1, 2, 3, probando, probando esta transmisión, probando el sonido, 1, 2, 3, hola que tal, como están, saludos amigos, que van a ver este video a través de Trabagando Vlogs, tenía ya más de 8 meses de no hacer un video, de no hacer un live stream, aparece que estamos en vivo, pero todavía creo que no se ha conectado con personas, no sé si les va a llegar, si les va a aparecer la notificación, nadie me quiere, dice por acá la persona que me acompaña, pero bueno, un gusto poder saludarles a todos ustedes, ya se conectaron 12 personas, Iris, hola que tal, como estás, Wilson Enríquez, saludos, Iris Berrios, David Osorio, Bárbaro My Pro, dice, Brian Rivera, hola que tal, Betty Leonor, gracias, gracias por estar conectados, díganme por favor, si se escucha, porque estamos en un lugar un poquito público y pues no sé si se escuchará muy bien, no tengo, no tengo buen equipo para grabar ahorita este live, así que, ni modo, Don Nelson Bonilla, que tal, como está, un gusto saludarles, Mini Mix, Chele 102, ya regreso, dice, 43 personas conectadas, hola Pedrito, dice Raúl, Tony, hola como estamos Tony, gracias, se escucha muy bien, dice Dilton Bellis, Angelito Hernández se escucha bien, y se ve bien, porque ahorita la persona que me acompaña acá me está pasando de internet, si se escucha, dice Pepe Fuentes, gracias, Dan Estrada C. Rebe, saludos hasta California, en Virginia, soy Alba, me alegro de verlo, gracias Alba, qué gusto, no, no me contaste, no me contaste de Roberto II, saludos, estás con el guardabozca, dice David Osorio, Valeria Ávila, ¿qué tal? Aquí está, mira, aquí está, ven, ahí saludados, no seas malo, no, pero habla, 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 no seas loco. Hola, saludos a todos. Gracias, gracias por pasar mi internet, José. Ya te va a pasar la faceta. Mira, me está temblando la mano, porque ya no sé hacer esto. Por piña, por piña. Todavía hay amor a Pedrito, y dice, gracias Don Nelson, gracias. Bueno, saludos Iris, saludos David. Ah, David, ya le conté a este piña que, de, 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 de lo, aquello, que hablamos medio el, el, ¿cuándo fue? El domingo pasado. Así que, ojalá, ojalá, tal vez no se pierda este piña. Comenten todos ahí, Pedro Espiña. Me llega el color de tu camisa, José, dice. Es rosado, como él. Gracias. Anda como, 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 como Patricio Estrella. De Taquería Sánchez, les saludo hermano, dice, tiempo de no verles, Carlos Pineda. Wow, saludos a Taquería, oh, perdón, Taquería Suárez. Sánchez decía, Suárez, perdón. Gracias, estamos esperando contenido en Panamá, Roberto Segundo, gracias. Gracias. Bueno, este, amigos, quería hacer este live para, primero que nada, pues, volver a saludarlos. Créanme que me siento un poquito extraño haciéndolo. Adrix, gracias. Porque, honestamente, ya tenía ocho meses de no estar activo en el canal. Ya tenía, eh, wow, casi el año, técnicamente, de no estar compartiendo contenido. Gracias, Alex Rodríguez, hasta Maryland, saludos, Carolina, saludos también, Daniel Durán y Marc Guzmán, gracias. Se siente bonito ver que hay 58 personas ahorita conectadas. Se siente bonito ver el aprecio de las personas. Antes que nada, quiero confirmar el por qué un live, justamente ahora, me cayó una notificación. Porque vamos para México ahorita. Bueno, aquí estamos en el DF. No son mentiras, estamos en el Salvador. No le crean a José, para que me crean, miren, ahí estamos a un costado de, de Dennis. Esta es la zona rosa, ¿sí? Así que, no, no estamos, no estamos en México, no le crean a José, está molestando. Estamos en mexicano, pues. Ah, bueno, no, ni en mexicano todavía. Estamos a un pelito de mexicano, pero no tanto. Bueno, este, créanme de que hay, hay dos razones por las que hice este live. Ah, perdón, hay varias razones por las que he hecho este live. Estoy nervioso, la verdad, estoy incluso extraño. No sé, como cuando perdés la confianza en ti mismo. Sí, dos razones son. ¿Ah? Dos razones. Una porque yo te dije, la otra porque yo te suelto en internet. Ah, sí, bueno, primero que nada porque José me está pasando internet y la otra porque, pues, este, hay algunas razones de peso para poder compartir y mencionar. Bueno, voy a ser explícito, ahorita, gracias a todos los que me están saludando, perdón si no alcanzo a leer todos los mensajitos, pero quiero, tal vez, ser un poquito detallista en este video para que luego tengamos un tiempo de poder, este, pues, compartir con todos ustedes, ¿verdad? Marisa Meléndez, muchas gracias por ese mensaje, qué bonito detalle. Estela Sánchez, gracias. Marisa Meléndez, gracias. Marisa Meléndez, gracias. el internet porque ahorita técnicamente hemos tenido unas dificultades muy personales maría hernández un saludo especial para miranda también saludo gracias por favor por favor este internet es patrocinado gracias a josé osorio del canal el guardabosques gracias gracias te lo agradezco este bueno este alex rodríguez dile a melissa por tío que la amo bueno hoy si se puso serio eso bueno melissa por ti si estás viendo está en vivo manda a decir a les rodríguez que te ama qué bonito qué bonito israel por tío mi estimado amigo saludos este bueno continuando con la información el canal ha estado desactivado mis estimados amigos por razones de inactividad por razones de carácter personal he estado mal de salud hace unos meses anteriores he estado también con los problemas de carácter personal quiero aprovechar este pequeño espacio para también pedirle una sincera disculpa y más que una disculpa un perdón a las personas con las que de alguna manera he quedado mal personalmente hablando estoy ajustando muchas cosas muchísimas cosas muchísimas cosas con las cuales de alguna manera pues no he podido resurgir no me he podido levantar como decimos en el salvador para poder pues de alguna manera a volver a estar con las personas que en algún momento creyeron en mí le ofrezco una sincera disculpa un perdón a esas personas con las que yo he quedado mal con las que yo me he quedado así como que a un lado y han perdido tal vez la confianza y la credibilidad de mi persona en el proyecto yo espero en dios antes de que estos últimos días del mes de diciembre finalicen poder ponerme a cuentas con muchas personas en el sentido de de mensajes en el sentido de de peticiones de información entre otros carácteres pues muy muy personales verdad créanme que ha sido el mes el perdón ha sido el año quizás más tremendo de alguna manera que he pasado y no me estoy quejando ni tampoco quiero que esto se malinterprete a través de las redes sociales o a través del canal quiero ser bien enfático en que nunca fue mi intención dañar sentimientos dañar emociones o incluso pues dañar confianzas por así decirlo verdad hace unos días inclusive uno de los temas que quiero compartir y quiero de manera pues así a través de este live dejar claro hace unos días tuve la oportunidad de verme con los deschavetados de verme con ernesto orellana y con manuel hernández del canal los deschavetados me tomó por sorpresa la verdad porque muchos de ustedes saben que de alguna manera habíamos tenido alguna situación de distanciamiento y técnicamente pues nunca fue nunca fue por nunca fue por 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 ánimos de entrar en controversias quiero dejar antes de continuar un saludo para mi amigo lito tadeo lo bonito es pedir perdón y todos los que estamos aquí recibimos sin ningún rencor gracias yo quiero saber si este amigo lito tadeo es una de las personas que conocí este año que tuve la oportunidad de saludar en persona y estrecharle su mano y gracias por el detalle de haberme buscado para que pudiéramos tener un encuentro personal con su familia mi estimado lito solamente escríbame un sí o no si es usted y que también pedirle perdón porque es una de las personas con gentes también pues obviamente quedé relativamente mal verdad así que estimado lito si es usted el hito tadeo a quien tuve la oportunidad de conocer a través de este de este mensaje estoy nervioso o está enojado porque estoy nervioso este si es usted mi estimado pues perdón perdón verdad este bueno les estaba comentando que muchas cosas han pasado en este año y con el tema de los chicos que es lo que quiero también usar si pedrito no se me olvida el mensaje muchas gracias mi estimado lito qué gusto ya no tuve la oportunidad de despedirme de manera formal de usted y pues espero de todo corazón que se entre muy bien y usted y toda la familia tadeo en el en el momento de que hace unos días me contacté con los chicos ellos pues me expresaron que quería que de alguna manera arreglar a los de las cosas de poder decir a través de un en vivo que estamos bien que no hay una razón de peso mayor para pelear perdón a oa viga y moto a ver el monje hola viga y el que tal saludos gracias francisco más ahora gracias si fíjese que hay personas muy especiales muy especiales que están en los eeuu y en otras partes del mundo a quienes yo de alguna manera pues e inconscientemente sin ánimo de querer hacerlo he quedado mal he quedado pues así como quien dice verdad pedro se hizo a un lado y nunca más dijo nada nunca más apareció y pues muchas razones de peso mayor que me obligaron me hicieron a tener que distanciar me en las redes sociales antes que nada estoy perdiendo un poquito la línea pero el canal comentarles que estuvo gordo está por eso está perdiendo la línea no estoy delgado no estoy gordo estoy delgado este lo que les quería comentar que el canal había estado bloqueado el canal había estado cerrado por algún tiempo y muchas amistades me estuvieron diciendo pedro ya no nos aparece su canal que pasó lo eliminó que fue lo que hizo y pues la verdad de las cosas es que que si se debía que estuvo bloqueado por inactividad hoy recibo una alerta de que se bloqueará definitivamente si no hay no hay este contenido si no hay obviamente pues algo que vaya para allá siempre verdad y pues yo dije no hay que levantarlo hay que ver cómo lo hacemos jose ha sido una de las personas que ha estado ahí insistiéndome diciéndome que no me detenga pero hay muchas cosas primero que arreglar hay muchas cosas primero que ajustar y después de eso pues vamos con todos si nos lo permite verdad estaba en el tema de los chicos algo por ahí me dijo que es la claros hace una pregunta dice que te pasó y cómo estás y qué pasó con los rechavetados porque según andan comentarios de que ellos han cambiado mucho bueno voy a responder porque estaba justamente hablando acerca de de eso verdad este piense que para empezar y quizá trabajarlo claro con los chicos no tenemos ningún problema estamos muy bien estamos retomando nuevamente la oportunidad de coincidir en proyectos la oportunidad de renovar y restaurar porque no decirlo una amistad y querer pues impulsar algunos algunos detalles porque hay muchas personas que siempre nos estuvieron preguntando bueno a mí particularmente hablando me estuvieron preguntando acerca de de qué pasaba con ellos ya no no habían visto el vídeo ya no hacíamos contenido y este unos habían pensado que nos habíamos peleado que habíamos llegado a extremos de golpes o algo por el siglo y no la sólo nos arruñamos dice jose la inmadurez de ciertas cosas de ciertos temas la inmadurez de cierta de ciertas cosas que no no logramos hablar a tiempo nos hicieron mente el iniciarnos y a ser bien honesto creo que le llama al no llegó a hacer lo suficiente para de alguna manera pues que estábamos cometiendo errores y hablo de esto de parte de ambos verdad porque cuando hablamos en persona con los chicos ellos me manifestaron también que esto fue algo así como les puedo decir este ni yo te hablo ni tú me hablas y si bueno me hablas yo no doy el paso la verdad creo que no es bueno estar en si por eso es de que de alguna manera teníamos también que darle el paso a poder arreglar esas cosas y compartir obviamente con las personas que nos tienen estima verdad se enojaron pues no para nada les voy nada que ver es pero quiero compartirles de qué hablando hemos estado haciendo algunas proyecciones y si dios lo permite pues en alguna oportunidad hemos estado estar compartiendo contenido con ellos a través del canal así a partir del próximo año pues quiero impulsar los proyectos para que ya el canal no se detenga quiero ver si si se puede incluso llegar a los 100 mil suscriptores y poder obviamente tener la oportunidad verdad de comparar mejores cosas con los amigos que han confiado en mi persona sin no recuperar la confianza de las personas que existe en un momento pues obviamente creyeron en mi verdad del sombronía la mejor respuesta acaba de dar con eso ya la vistas dice cosa de bichos es cierto ese malo es cierto este a veces como le digo puede uno llegar a tener 25 30 40 años y a veces toma en madurez emocional aceptar algunas cosas o hacer algunas cosas y pues obviamente eso es lo que nos pasó pero quería dejar claro de que no tengo nada en contra de ellos que todo está bien y que vamos a compartir si dios lo permite para más adelante compartiendo algunas experiencias verdad sería bien hola somara saludos gracias ensalada de vídeo dice saludos pedrito te felicito gracias isabel solórzano noel salinas pronto nos vemos wow yo me encantaría volver a saludar los saludos camila y josé delgado es otro gran amigo camila y josé delgado que estimado estoy pendiente de verme contigo estoy pendiente también de que nos salude obviamente las disculpas porque no no ha estado activo como en algún principio verdad así que gracias en este modo que cuando tengas chance que grabé con él ok perfecto claro que sí este mucha voy a verlos de este light al cierre verdad porque no se va a pasar la factura del wifi pero ya más adelante vamos a ver a buena pregunta mira por acá dice el mer tejada volvieras con jason si te lo pido bien voy a responder sabe por qué voy a responder a su comentario porque éste es una muy buena pregunta personalmente hablando y lo dejo acá nada en contra del señor nada en contra de él no tengo nada que pueda yo de alguna manera decir a no 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 como dijo el poeta jose jose ya lo pasado pasado este yo feliz porque pues cada uno de ellos él específicamente a tu proyecto le ha metido de lleno ha entrado pues obviamente en otras etapas y que bueno que alegría la pregunta fue bien enfática se volvería con él no la respuesta es no cada quien tiene ahora rumbo distintos y proyectos es proyecciones diferentes agradecido siempre con él por lo que haber entrado en la plataforma de haber conocido qué es estar en esto del youtube verdad agradecido con él pero no no volveríamos a trabajar ya no sería lo mismo jefferson parada que estoy aquí estamos este luvin damas si la verdad es que no creo que todos todos podemos tomar diferentes rumbos así que no es que en este caso pues las cosas ya estaría lo propio podrían ser las mismas y la verdad no simplemente respeto el hecho de lo que él está haciendo sus proyectos incluso no podríamos confundir así que no esté bueno guardaboz que dice benítez y pedra santana y gracias veamos si hacemos algo sí perfecto no gracias por acá dice dice david dice david que vos te habías peleado con los deschavetados porque vos sos del barcel y del real no no es así ellos son de la alianza y fascista yo soy más 100% paz de aquí el salvador y de extranjero barcelona este bueno volviendo al tema pues mis estimados amigos la verdad este año ha sido muy difícil ha sido de muchas cosas que me han hecho reflexionar me han hecho volver a resurgir en una segunda oportunidad de vida porque no decirlo no voy a entrar en materia no voy a entrar en detalles hay muchas cosas personales que la verdad las cosas es que sólo espero que ya pues quede así como que a un ladito y volver verdad es bien difícil es bien difícil recuperar la confianza cuando ha sido pues obviamente traicionada la verdad es bien difícil volver a ser como como antes en algo cuando uno ha cometido errores yo he cometido errores he cometido faltas y pues de todas esas creo que uno siempre aprende aprende muchas cosas pero gracias mira realmente inclusive voy a decir que no no me esperaba 150 personas conectadas en este live no esperaba eso y yo por lo menos una 12 personas van a estar ahí y igual la verdad que se siente es de ver el respaldo de las personas por acá dice fansor pedrito mi cantón estará de fiesta el 8 de enero caete por ahí a grabar y tendrás muchos suscriptores muchas gracias donde es donde es si por ahí para efectos de que consueve así puede hacerle de un screenshot al comentario y tenerlo y démosle david hagámoslas ya sos amigo de luis sigue adelante gracias jose alba dice tienes que volver a mostrar cosas de nuestro país tienes facilidad de palabra y los errores todos los tenemos francisco un mansor no sé tal vez nos deja detalles en un comentario de este light en un comentario de este light ahí lo puede hacer como número de teléfono o algo o instagram o facebook para contactarnos y coordinar si vamos a o pasa aquí la si ya conozco por ahí claro que sí me gusta claro que sí ahí es la no te van a pagar no te van a pagar ah perdón es que se me olvidó que el internet es gracias a jaja 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 marisa beludos muchas gracias fca dice muy bien por ustedes los entes de muy mal corazón tirándoles y si o sea miren yo creo que hay que dejar por un lado más en el sentido de que la controversia hace hace obviamente que entremos en una situación bastante bastante caótica estamos mal unos con otros así que eso hay que evitar y yo si ustedes se fijan he estado bastante distanciado he tenido de alguna manera como les explicaba al principio muchas dificultades personales pero ahí vamos a ver si dios nos permite iniciar el 2022 con nuevas ideas no lo digo por jaja 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 no me refiero nada de partidos me refiero a no 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 me refiero a a con nuevos ideales pues mejor dicho un partido ya ya se ve borroso dice de seguro se le está yendo el internet al pobre jose es que ya está acabando la cora ya me está acabando la cora salud de parte de carlos y vicky linares gracias carlito que gusto te extrañaba motora santo guau gracias me siento muy contento dice david que él me va a pagar la factura gracias david gracias te lo ayudo muchas muchas gracias está ahí contigo pedrito espero que que vaya a poderte hablar y retractarme en algo que dice michele por ahí mesa no para un buen detrás nada para nada yo estoy ahí a la orden y hay muchas personas como les digo por nombre y apellido con quien tengo yo que que todavía pues obviamente de manera personal a buscarme y por ahí vamos a empezar verdad ponga su número pedrito por ahí lo va a colocar marisa meléndez cuál es tu número ah ya lo voy a buscar me acabas de desbloquear por favor si otro alito gracias este ojalá volvamos a ver videos como siempre dice muchas gracias estaremos con Xiomara Barriere nos estará visitando en esa oye Luisito vamos a estar por ahí de por ahí por ahí comenzando el año y con quien también David Osorio dice que vayamos a comer si 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 hay muchos que van a visitar el país en estos días así que si en algo estamos a la espera de alguna información muy importante para todos ustedes así que vamos a hacérsela llegar lo más antes posible antes de que finalice este año los dos proyectos para el año 2022 sin vialfar o si así que esperando el dios que eso se haga una realidad que pueda hacer pues una una oportunidad para inventar muchos errores cometidos verdad pedrito no te pierdas total si se siente bien tenerte de nuevo dios unión libertad muchas gracias por ese apoyo a través de la sala de super chat se lo agradezco muchísimo gracias por este si pero como decimos uno no no espera cometer ciertas cosas verdad y creo que partiendo de ahí hay que hay que saber obviamente es de hombre reconocer errores y es de pedir disculpas y perdón estoy impresionado de muchas personas que a pesar de que en el proyecto no estaba conectado siempre han estado allí escribiendo siempre han estado motivándome a través de redes sociales a través de instagram diciendo vamos adelante dale si eso se siente muy bien para segovia de j y j renta acá que nos acaba de pedrito muchas gracias jesús que te conteste la llamada si te llamamos hace unos ratitos atrás pero no nos necesitamos charlar contigo a ver si se puede ok daniel rivera de este evento gracias gracias don nelson bonilla también una persona muy especial para mí una amistad muy valiosa a usted a su familia les tengo mucho aprecio don nelson y a pesar también que con usted he tenido muchas fallas he tenido pues algunas cosas de tiempo y atención entre otros de pedrito gracias que no a la mano y a la expectativa suya usted ha sido siempre una persona muy valiosa y ha estado apoyando nos ha estado ayudando y en mucho sentido muchas gracias don nelson un gusto de verdad créame que eso me hace sentir bastante bien y que gracias a todas las personas que por ahi han estado escribiéndome youtube favorito revivió dice que está bien Pedro vamos pedrito con todo Isabel Solorzano gracias les comento que vamos a a hacer algo con Josué en unos está bien Josué y pues ahí ¿Quiere almorzar? Vamos a ir a almorzar. No tengo hambre. Está bien. Pero esperando que también de alguna manera sea oportuno y que sea también favorable para las personas que nos siguen a través del canal. No me quiero extender muchísimo. Quería saludarlos así rapidito antes de que José me vaya a cortar el internet. Pero de verdad, muchas gracias, mis estimados, por ese cariño. Bueno, 160 personas conectadas. Es increíble. Se siente bien. Y, pues, más que todo, ofrecer una disculpa. Hoy que se aburra con lo mismo, pero la disculpa por haber quedado con muchos de ustedes. ¿Verdad? Vamos a empezar el año confiando en Dios que sea de bien. Y, pues, ahí vamos a estar a la orden. ¿Verdad? Comenten ahorita si quieren para esta semana de Pedro. Así que todos a conectar. Ya, ya, ya. Queremos video. ¿Y cuál es? Cuídate que, mira, Marixa Meléndez dice, hasta nervioso se ve bien. Estoy nervioso. La verdad, sí. No me va a creer usted, pero me está temblando la mano. Yo creo que se ve. ¿Verdad? Se ve temblorosa la imagen, ¿no? No sé, fíjate, se me acabó el internet. Gracias a Pedrito. Pude rentar carro con ustedes. Dice, un servicio 100 de J&J. Excelente. Me alegra mucho. Gracias. La confianza. Echale ganas, Carolina Serrano. Gracias. Espero de todo corazón que ustedes se encuentren en Ulsa. En comodidad de su casa. Saludos para Jesse Villacorta, que hace unos días la vi también. Para Carolina Serrano. Bien hecho ese bienvenido. Se le extrañaba. Gracias. Amigos, gracias a Xiomara Barriere también ahí por una calcomanía muy bonita que puse a través del Super Chat. Gracias, Xiomara. Que Dios se lo multiplique. Este, David, por... Dice que, no, ya está apagado el internet. No te preocupes. Dice, Lito Tadeo, él es un nombre así. El guardabozca, dice, o sea, el niño es muy especial en este canal. Y no lo saludan, reciba muchos saludos de parte de Lito Tadeo. Gracias, Lito Tadeo. Lito Tadeo, saluditos. Espero conocerlo pronto. Tal vez, ¿verdad? Saludillos. No, de verdad, un saludo muy especial para todos ustedes. Te esperamos, Pedrito, con nuevos videos, que Dios lo permita, ¿verdad? Y gracias, definitivamente gracias a todos ustedes por haber estado en este pequeño live. Como les digo, ningún problema, ninguna situación mala con nadie. Al contrario, pues yo agradecido por la confianza y pues esperando volver a resurgir en el proyecto. Y obviamente también, son, ¿cómo le llaman? Efectos especiales. Y nuevamente, pues esperando también volver a, pues obviamente a quedar al 100% con las personas que en algún momento confiaron en mí, ¿verdad? Perdón por muchos errores, estamos de nuevo para adelante, ¿verdad? Les deseo un bonito día. Espero que se encuentren muy bien, que la semana, pues Ana, vaya a iniciar con todo y pues muchas gracias por haber estado conectados a esta transmisión. Gracias a José Alba, que también por ahí nos apoyó con un super chat. Gracias, mi estimado José Alba, que Dios se lo multiplique y pues vamos a ver qué tal. Silvio Alparo, un saludo. A ver qué tal. Te tiembla la mano. Sí, la verdad sí. Bueno, un saludo. Gracias. ¿Quién? José. Carlos Hernández. Saludos, muchas gracias. Un saludo para Iris Cepeda hasta allá. ¿Va a querer la otra? Allá en Italia, porque hasta allá se nos fue. Saludos a Juancito Vásquez también. También a Juancito Vásquez. A Betty. También Betty, que por ahí está. ¿Quién más es que por allá? Las Italias, que me miento. Nuestro amigo Edwin de Susana, un saludo. Amigues, amistades allá en Italia también, que no he podido saludar en estos últimos meses atrás, pero a ver qué tal, ¿verdad? Queremos video, dice Iris. ¿Se puede olvidar en YouTube un viano? ¡Parse! ¡Oh, parce! ¡Parse! Ayer lo vieron por ahí, mi hermano. Bendiciones, saludos. Queremos video, dice Iris. Bueno, más adelantito, Iris. Y nuevamente, pues ahí nos estamos conectando, nos estamos saludando, se nos portan bien y que Dios multiplique siempre. ¿Ya se apagó? Ah, sí, antes de que se vaya a cortar. Feliz día, fíjense. Un gusto saludarlos. Bueno, ya ahorita. ¿Qué? Gracias.